Trabajar en videojuegos a mí se me hizo más relajado. Muy divertido, sin duda, pero sí muy relajado. Como que no hay tanto movimiento. Lo que pasa es que cuando estás trabajando en VFX para el cine, siempre va a haber como tiempos de producción muy apretados por alguna extraña razón. En un videojuego como que se la piensan más, supongo que por las fechas de lanzamiento y todo eso. Y bueno, también tiene que ver un poco la calidad, ¿no? Porque por mucho que un videojuego se vea muy bien y esté muy, muy bien hecho, nunca, hasta ahora, nunca ha alcanzado una calidad tal como alguna película. Entonces, también eso tiene mucho que ver. Yo hubiera pensado que era al contrario, que era como más técnico el tema de los... Ah, no, sí, sí es más técnico. Sí, claro que es más técnico el de los viejos, pero a pesar de que es más técnico, es un poco más relajado. Porque aparte, en el área en la que yo estoy, siempre va a ser muy, o sea, es artística, pero también es técnica. Nosotros somos con el 50%, 50-50 de esto.